Recuerdo los momentos que pasamos, recuerdo todo el tiempo que nos dimos y ahora ya este amor ya lo perdimos, no queda nada, no queda nada Recuerdo los momentos que pasamos, recuerdo todo el tiempo que nos dimos y ahora ya este amor ya lo perdimos, no queda nada, no queda nada Conservo aquí el recuerdo de mi vida, cuando tú me decías que me amabas y ahora todo, todo, no queda nada Y en el vacío, papel firmado, salado de juicio Separado, ahora solo estamos separados No hay nada que nos una, ya todo está firmado Y ahora que ya estamos separados, no hay nada que nos una Separados, tan solo quedan ya Recuerdo de un pasado Oye negra, estamos separados Pero sabes muy bien que yo, aún te quiero, te hago mi amor Anda mi ribera mi amor No hay nada, no hay nada, no hay nada Música Conservo aquel recuerdo de mi vida Cuando tú me decías, ay tú me amas Y ahora todo, todo, no queda nada Quiero el vacío, papel firmado Sala de juicio Separado, y ahora solo estamos Separados, no hay nada que nos una Ya todo está firmado Y ahora que ya estamos separados No hay nada que nos una Y separados, tan solo quedan ya Recuerdo del pasado Separados, ahora estamos separados Separados, separados, ahora estamos separados Separados, separados, ahora estamos separados Separados, separados, separados Separados tú y yo Separados